En otro orden de noticias, el titular de la cartera de Energía y Minas aseguró que la Municipalidad de Quetzaltenango ha incumplido con los tiempos pactados para que sal de la deuda que tiene con el INDE, el segundo pago, ya reporta atrasos. El Ministro de Energía y Minas hizo un llamado al alcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos, y a su Consejo Odil para que se pongan al día con el pago del servicio de la energía eléctrica. La Muni de Echela no ha pagado desde el mes de septiembre. Teníamos un saldo pendiente como de 52 millones de quetzales más lo adicional de septiembre a la fecha que no han cancelado absolutamente nada. Entonces yo sí quisiera hacerle un llamado al señor alcalde y sus concejales para que puedan regularizarse y de esa manera poder continuar el proceso el próximo año. Intentamos y le dejamos plasmado al señor alcalde y a su consejo municipal los pasos que debieron de haber seguido después del primer abono que se hizo en el mes de septiembre. Lastimosamente han tenido los retrasos y específicamente creo que para esta semana vamos a tener alguna respuesta. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder llegar a un determinado monto que está ya pactado. Ellos saben cuánto es la deuda, ellos saben de qué manera se puede resolver y estamos esperando de que ellos puedan actuar para regularizarse y poner al día el saldo que tenemos ahí. El jefe de la cartera de energía y minas recordó que hay juicios por no cumplir con la deuda. Bueno las acciones están en trámite, nosotros no las podemos detener, son procesos que se iniciaron y pues hay juicios, ustedes saben que están juicios tanto para el señor alcalde como para sus concejales.